Tenemos que hablar de la vandalización, lamentablemente, de baldosas por la memoria en escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la mañana de hoy, las comunidades educativas de la Escuela Media 7, del 9 María Claudia Falcone y la Escuela Técnica 30, ingeniero Norberto Piñeiro, se encontraron con la vandalización de las baldosas por la memoria, ubicadas en las puertas de las instituciones y de los pañuelos blancos, símbolos de las madres de Plaza de Mayo. Estos hechos de violencia forman parte del avance de los discursos de odio y de expresiones antidemocráticas y retrotraen a tiempos más oscuros de nuestra historia como país. Desde la UTE repudiaron y condenaron el ataque y reafirmaron el compromiso con la construcción de la memoria, la verdad y la justicia a 40 años de la recuperación de la democracia.